El verbo saber en imperfecto. Él sabía. Él sabía. Ella sabía. Nosotros sabíamos. Ustedes sabían. Ellos sabían. Ellos sabían. Ellos sabían. Yo sabía. Tú sabías. Él sabía. Ella sabía. Nosotros sabíamos. Ustedes sabían. Ellos sabían. Ellos sabían. Ellos sabían. Now, let's play a game, to practice this verb. Jump to the correct answer. You knew. We knew. They knew. Feminine. He knew. I knew. Ahora vamos a practicar el verbo saber, en imperfecto. Please translate to Spanish. English. I knew. I knew. Yo sabía. We knew. Nosotros sabíamos. They knew. They knew. Feminine. Ellas sabían. Muchas gracias. Hasta la próxima. Nosotros sabíamos.